Uber se expandió por el mundo a base de engaños, según una investigación de The Guardian. La empresa de movilidad violó leyes, engañó a las autoridades y ejerció presión a varios gobiernos de Europa para poder garantizar su expansión por la región. Señala que Uber presionó a los gobiernos para que reescribieran las leyes que le facilitaran el camino para un modelo de trabajo basado en aplicaciones. Uber planeó gastar 90 millones de dólares extraordinarios en 2016 en cabildeo y relaciones públicas. Su estrategia principal implicaba pasar por encima de alcaldes y autoridades de transporte para llegar directamente a la sede del poder. Los tratos de Kalanick Travis Kalanick, cofundador de Uber, tuvo trato directo con Emmanuel Macron cuando era ministro de Economía de Francia e incluso se burló de Joe Biden cuando era vicepresidente de Estados Unidos por llegar con retraso a una reunión en Davos, Suiza. Actualmente, ambos políticos son presidentes de sus respectivos países. Los tratos de Kalanick afectaron a más de 100 líderes globales siempre bajo la supervisión directa de grupos políticos y legales de Uber. Hay que mencionar que para esta investigación los periodistas Harry Davis, Simon Goodley, Felicity Lawrence, Paul Davis y Lisa O'Carroll del diario inglés consultaron más de 124 mil documentos de entre el 2013 y el 2017. ¿Y qué dice Uber? La empresa dijo a The Guardian que cometió errores y pasos en falso, pero que se había transformado desde el 2017 bajo el liderazgo de su actual directivo ejecutivo, Darwakos Roushahi. La empresa señaló que no dará excusas por el comportamiento pasado que claramente no está en línea con sus valores actuales. Y también pidió al público que se les juzgue por lo que han hecho en sus últimos cinco años y lo que harán en los próximos. Actualmente, Uber es una de las empresas de plataforma de viaje más grandes del mundo con un valor de mercado cercano a los 43 mil millones de dólares que realiza cerca de 19 millones de viajes al día. La empresa señaló que no está en línea con un valor de mercado cercano a los 4 mil millones de dólares que realiza cerca de 19 millones de dólares que realiza cerca de 19 millones de dólares.